Nunca, nunca, te lo pido por favor, mujer Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien tú, sé muy buena en tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces con ti Todo lo feliz que soy, todo este ganador La gente con mi vida, de mi vida, de la luz Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, oh no, mujer